¡Música! Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en el Instituto Cervantes. Para aquellos que me conocéis, soy el director del Instituto, Richard Bueno Hudson, y veterano ya un poco, puesto que he estado aquí desde el 2004 hasta el 2008. Luego he visitado otras partes del mundo, pero hasta hace poco he estado en la sede central de Madrid, del Instituto Cervantes, por supuesto con nuestro querido director Luis García Montero y nuestra directora académica Carmen Pastor. Para nosotros hoy es un día especial. And by the way, I'm going to have to juggle languages here because we've got an interpreter, a great Daniel, who will be asked to come here if any of the logistics fail. Like, for example, people not being able to get their headphones in English. But we'll do that. Don't worry, everything's under control. Como dicen en mi pueblo, en Inglaterra, no soy de Texas, que ya me lo han preguntado. Como me dicen en mi pueblo, it's up to the gills. Está atrás esto. Está muy bien. Esto nos hace muy felices porque realmente para un evento tan importante, con unos mensajes tan potentes y tan importantes que realmente hayamos llenado con tan poca antelación el auditorio y tengamos a gente en la galería, realmente es, lo siento por los de la galería, pero es un honor, ¿no? Bueno, ellos serán los primeros que llegan a la recepción, o sea que tienen alguna ventaja. Tenemos nuestro cónsul general, Rafael de Santos, perdón, Rafael Conde de Saro, tenemos embajadores, tenemos personajes célebres del mundo de la academia, norteamericana de la lengua. Estamos periodistas, escritores, estamos muy contentos de que esto esté siendo el éxito que realmente se merece, que es la publicación del anuario y, por supuesto, el hecho de que por primera vez en la historia de Isidro Cervantes este hecho se celebre fuera de Madrid. I think it's a great message that we're sending that we're premiering the demographics of the Spanish language and the situation of the Spanish language here in New York rather than Madrid. In fact, we're going to Madrid next week to do the same thing, but New York was first. We're going to have to say that. Y no solo Nueva York ha empezado siendo el primero, el mensaje es para todos Estados Unidos, sino que tenemos una ayudante de lujo, el alcalde de Blasio no podía venir porque realmente no nos ha dado tiempo con menos de seis meses de antelación y, por supuesto, está su agenda, que es como el cubo de Rubik, no le ha permitido venir, pero ha querido a través de una representante enviarnos un mensaje, lo cual nos llena de satisfacción y es un honor. Entonces, muy rápidamente voy a explicar en qué consiste el evento para que entiendan un poco la disposición. So this is basically the logistics and the layout of the event. We've got three people who are going to give their speech, their report, their little lectures. We're going to explain absolutely everything there is to know about the Spanish language in the United States and around the world. And obviously, we're open to questions and answers at the end. That's what we're here for. That's our pleasure and that's our bread and butter. But we've got five, six guests of honor here. First of all, we're going to have a message, a mayoral message from the City Hall, from Mr. de Blasio himself. And it'll be delivered. It'll be given by Christie's and Bill. Later on, we'll pass the word on to our academic director in Madrid, Carmen Pastor, nuestra directora académica. Our local writer, Basque in origin, but really rooted in New York now, Kirmen Uribe, will be telling us his experience in the United States. Hablará de cómo ha experimentado a lo largo de estos años el sentimiento hacia lo hispano en su campo de trabajo, en su campo laboral. Después tenemos otra experta mujer y linda señorita, señora Marisa Céspedes, de origen mexicano, que habrá lo propio, también subirá aquí para hablarnos de su experiencia en el mundo de, como veis ella, corresponsal, jefa de buró de Televisa en Nueva York, con lo cual el mundo de los medios de comunicación nos explicará. También tendremos al señor coordinador o director de información de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, el señor Daniel Fernández, que contribuirá aquí, no sé si me estoy columpiando, mexicano, ¿verdad? Porque es que lo escuché en un evento el otro día y dije, este no se me escapa, ¿no? Lo traje para acá, pero no he podido hablar de esos detalles con él. Tenemos, cómo no, a Guillermo César, nuestro gran humorista, nuestro gran periodista, nuestro gran escritor, nuestro gran amigo, que ha querido venir también a unirse, a dar unas palabras sobre su visión sobre el español y lo hispano en Estados Unidos. Y, por supuesto, Linda Gold-Levine, lo he conseguido, siempre digo Levine, pero bueno, you live and learn, you learn a different thing every day, que nos va a dar también su visión. En el caso de ella, aunque es profesora de universidad, nos va a hablar de teatro feminista hispano en Estados Unidos. Cómo lo siente ella como directora de la nueva obra de teatro y, por supuesto, el gran colofón, lo que todos estamos esperando, es el colofón con nuestro querido director, el insigne poeta y afamado escritor y, por supuesto, mi jefe, Luis García Montero, que ha venido desde Madrid nada menos que para esto. Con lo cual, iba a decir que me voy a sentar, pero empiezo yo. Pero, de todos modos, the first thing I'm going to do is I'm going to give the floor to Miss Christy Senville to listen to the mayoral message from Mr. de Blasio. Thank you very much. Christy, you've got the floor. Good afternoon, everyone. Thank you so much for having me. My name is Christy Senville, and I am the Strategic Relationships Manager at the Mayor's Office for International Affairs. I also manage a youth program that connects all students from throughout New York City 7th graders, throughout the five boroughs with the United Nations. And so, it is an honor for me to be here today to give a message on behalf of Mayor de Blasio. Es un honor estar aquí por parte del alcalde de Nueva York, el alcalde de Blasio, para dar un mensaje. Yo soy Christy Senville, y yo trabajo en un programa de juventud que trabaja con niños que están en el séptimo y octavo grado. Y es un honor transmitir el mensaje del alcalde. Dear friends, I am pleased to join with the Instituto Cervantes in welcoming everyone to today's presentation of its annual report, El Español en el Mundo 2019. New York is proud to be built by immigrants and the home of the largest and fastest growing Hispanic populations in the nation. Since it was founded in 1994, the New York branch of Instituto Cervantes has been guided by its mission to share the linguistic and cultural traditions of Spain with their residents of all backgrounds. Estimados amigos, me complace unirme al Instituto Cervantes para dar la bienvenida a todos en la presentación de su informe anual El Español en el Mundo 2019. Nueva York se enorgullece de ser una ciudad forjada por inmigrantes y en ser el hogar de una de las poblaciones hispanas más grandes y de mayor crecimiento del país. Desde su fundación en 1994, la sección neoyorquina del Instituto Cervantes ha sido orientada por su misión de compartir las tradiciones culturales y lingüísticas de España con nuestros residentes de todos los trasfondos posibles. At today's event, the Institute's General Director, Luis García Montero, will present its latest annual report, El Español en el Mundo 2019, which features research and analysis by specialists from a variety of sectors and explores demographics and trends of the Spanish language around the world. This program will also highlight the status of Spanish-speaking communities in five boroughs and across the United States. As you gather to learn more about the second most widely spoken language in the world and the diverse people who speak it, I commend this vibrant organization for its efforts to enhance our cultural dynamicism and ensure the rich heritage of Spain remains a vital part of the tapestry that defines our global city. On behalf of the City of New York, please accept my best wishes for a wonderful event and continue success. Sincerely, Bill de Blasio, Mayor. Bueno, se ve que es un público muy bilingüe. En el evento de hoy, el director general del Instituto Cervantes, Luis García Montero, presentará el último informe, El Español en el Mundo 2019, que saca a relucir la investigación y el análisis de especialistas de una variedad de sectores y que explora la demografía y las tendencias del idioma español en todo el mundo. Este programa también realzará la condición de las comunidades hispanoparlantes en los cinco distritos de Nueva York y en todos los Estados Unidos. En este momento, a medida que se unen para aprender más sobre el segundo idioma más hablado del mundo y de las diversas personas que lo hablan, felicito a esta organización vibrante por sus esfuerzos, por mejorar nuestro dinamismo cultural y asegurar que el rico patrimonio de España siga siendo una parte vital de la tapicería que define nuestra ciudad mundial. En nombre de la ciudad de Nueva York, acepten mis mejores deseos para que este evento sea todo un éxito y que el Instituto Cervantes siga gozando de renovados éxitos en el futuro. Atentamente, Bill de Blasio, alcalde. Aplausos Thank you very much, Christine. And now it's me. Me toca a mí ahora. Creo que tengo una presentación en algún sitio, no he tenido tiempo ni de ponerme aquí. ¿Con esto la paso o qué hago? Estos son los problemas del directo. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos al hablar del futuro del español realmente es qué es el futuro, qué es el español y de cómo desglosamos realmente los dos conceptos. Vamos a empezar por el español, es una lengua. Pero si nos preguntáramos aquí cuántas lenguas existen en el mundo, tendríamos un pequeño problema porque de todos los especialistas, frisa entre la friolera de 3.000 y 10.000 el número de lenguas del mundo. Realmente se estipula que, hablando con todos los especialistas, que en torno... Bueno, realmente lo miré esta mañana en la página web de Ethnologue que computan bastante bien, en 7.019 a día de hoy. Algunas fallecen, otras están vigorosas de salud y otras parece que van creciendo también. Cuando hay menos de 1.000 hablantes estipulan que está en peligro de fallecer esa lengua. Bueno, eso es importante porque realmente nos hace distinguir muchas veces la diferencia entre lengua y dialecto, lengua y habla, etcétera, todas esas cuestiones que los sociolingüistas se preguntan y sobre lo que trabajan. Pero el español es una lengua hablada por 21 países como lengua oficial y por nada menos que por 800, perdón, por 483 millones de hablantes como lengua materna, nativa, y por 580 como usuarios de la lengua. Lo cual está muy bien porque cuando hablemos de los datos demográficos del español, veremos que el número no es lo que realmente importa. Es como cuando dicen lo de size matters, bueno, size matters in a way, but not always. Hay veces hay que saber cómo calibrar el tamaño. Bueno, no sé qué me están haciendo aquí con esto, pero yo sigo porque tengo pila para rato. Vamos a ver. Entonces, normalmente las lenguas del mundo tienen jerarquías, no todas son iguales, es como los puñetazos, las patadas, depende cómo se den. Entonces, si vamos, por ejemplo, al sociolingüista, al sociólogo Abraham Desfan, por ejemplo, el holandés, él estableció una característica, una división muy clara entre las lenguas y las distinguía en cuatro categorías. Él hablaba del cosmos lingüístico, que eran planetas, lunas, soles, y había una jerarquía clarísima. Estaban las periféricas, que son las que habla el 90% de la población prácticamente, pero que realmente son lenguas que no tienen contenido escrito, ni registros académicos, etcétera. Luego estarían las centrales, las hipercentrales. ¿Por qué es importante esto? Porque unas dependen siempre de las superiores para comunicarse. Esto es importante. Cuando hablemos un poco del valor económico de las lenguas y del peso de las lenguas, podremos saber, yo no sé si esto significa, aquí estoy, yo no sé si esto significa que funciona, parece que sí, ¿no? Vale. Aquí tenemos el cosmos que antes estábamos pintando donde se encuentra el español de alguna manera. Tenemos las lenguas periféricas, que son las de menor, digamos, empaque, las lenguas que utilizan las centrales para comunicarse entre ellas, las supercentrales, de las cuales hay más o menos unas 12 en el mundo, entre las cuales estamos orgullosos de que esté el español, por supuesto, y las hipercentrales, que en esta foto finish del año 2019 resulta que es el inglés. Pero claro, esto es cíclico, históricamente. Fue el francés en su día, fue el latín en el suyo, fue también el portugués con los navegantes, fue el chino en ciertas partes del mundo, el mandarín. Entonces, es importante saber varios conceptos. El número importa, pero no es lo definitivo y lo que no hay, y lo que hay, el factor tiempo es muy importante porque depende de dónde hagamos la cata o la extracción tendremos una definición u otra. hoy por hoy la lengua hipercentral, es decir, la que todo el mundo estudia para comunicarse y habla para comunicarse es el inglés. Bien, por debajo hay 12, entre 10, 12, depende, se puede ir diferenciando entre la subjetividad dentro del objetivo de los estudiosos que deciden si entra el Swahili o no entra el Swahili, si los índices que se valoran son el número de hablantes, la extensión geográfica, la oficialidad, el número de traducciones, son todo parámetros que se utilizan para valorar la importancia, esa palabra tan complicada de utilizar la importancia de las lenguas en el mundo. Bien, esto porque es importante saberlo, es importante, can you see from that, Daniel, es importante porque las lenguas se aprenden de una manera ascendente, normalmente los de las periféricas estudian las lenguas centrales, los de las centrales, las hipercentrales y así en esa escala, desde abajo hacia arriba. Por eso dice, Abraham Swan decía, los idiomas se aprenden de manera ascendente del idioma pequeño al grande, de la tradición pequeña a la grande, del grupo lingüístico pobre al rico, de la nación subyugada a la dominante. Está cargado todo de simbología esa frase. Bien, sí, pues eso, cuando yo, por ejemplo, era pequeño estudiaba francés, bueno, inglés me venía de serie, pero normalmente en España en esa época todo el mundo estudiaba o francés o inglés, luego surgió el alemán porque era el lenguaje más científico, luego ahora ya es el chino, entonces todo esto va variando, pero va, tiene un sentido de por qué, porque en la mente de los usuarios y de los estudiosos se estudia de manera ascendente, pero ¿qué pasa? ¿Qué se nos mete por el camino ahora nuevo? pues la democratización de la lengua y esa ecuanimidad que tenemos que hacer y esos proyectos de reajuste y de, digamos, de salvamento de las lenguas en peligro de extinción por temas sentimentales, por temas patrimoniales, por otros temas, pues están muy de moda hoy en día y se está tomando con muchísimo hinto y mucho tesón el hecho de recuperar lenguas que tienen un valor concreto para un contexto político, geográfico o social. Titulares como este están al orden del día, ¿no? Cursos de lengua arapajóes vienen a Ripperton High School. Anyone speaks kitschy or man in the Grayson Courts overwhelmed by indigenous languages. Unique Whistled Language now a university course. ¿No? Estas cosas serían impensables hace unas décadas, pero hoy en día pensemos en términos geopolíticos o geolingüísticos qué esfuerzo hacen algunos países, algunas comunidades autónomas para reflotar sus propias lenguas. Estoy un poco contextualizando por qué de esa división ascendente de cuatro tipos de lenguas entran en juego otros factores. ¿Qué pasa con esto? Esto parece que no es aislado. Cuando nosotros utilizamos una lengua la intentamos reflotar y esta tiene realmente éxito, punto número uno, descentra la atención de la lengua principal y segundo, puede causar temor a ciertas otras grandes lenguas. ¿Por qué el lenguaje español es perdido en la tierra en Gibraltar? Por ejemplo, es otro de los titulares que hemos visto recientemente. Y por supuesto, el que más miedo da a cierto tipo de personas, especialmente en este país, es el inglés perdido en su dominio. Son toda una acción-reacción, un dominó que tiene un efecto, no es numérico simplemente, hay mucho más detrás. ¿De acuerdo? Esto responde un poco a dos ideas antiguas que vienen muy de lejos. Ya hablamos del siglo VI antes de Cristo, o sea que no es una cosa que ni que yo me acuerde que soy muy viejo, pero bueno, ya en el Antiguo Testamento se hablaba del castigo que se impuso a los humanos por su orgullo. Hagamos que confundan sus lenguas, ¿no? Confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es decir, pensaban ya en la división lingüística, en la multiplicidad de lenguas como un problema, ¿no? Esa es una de las dos tipos de ideologías que luego se concretan de una manera específica en sociolingüística, ¿no? La segunda vía, esto sería el equivalente a divide y vencerás, ¿no? Divide y vencerás. Pues si alguien no lo ha oído, divide y vencerás, ¿no? Entonces, Daniel diría divide y vencerás, bien, me hace así, eso es que sí. Siguiente tipo de tendencia, esto ya nos vamos a 1800, ¿no? Ralph Waldo Emerson en su gran obra Letters and Social Aims habla de un trabajo colectivo para la construcción, no solo de una ciudad, sino de la lengua. Es una visión totalmente diferente y dice la lengua es una ciudad a cuya construcción cada ser humano ha traído una piedra. Esta es una visión totalmente distinta, es decir, habla del trabajo colectivo de las personas para sustentar, para apoyar y para que crezca el valor de una lengua. Es un poco, vamos entrando ya en lo que algunas instituciones, algunos estados hacen para proteger su lengua y para avivarla, ¿de acuerdo? Porque entonces, ahora vamos a ver, ya que tenemos las dos tipos de visiones, el divide-vencerás y el de un grano no llena al granero pero ayuda al compañero, que sería la siguiente versión, vamos a ver qué datos tenemos, cómo es la fotografía o el análisis clínico del español hoy en día. Muy bien, pues es el segundo en número de hablantes nativos, es el segundo en el mundo, es el de las grandes lenguas y siempre tengamos en cuenta que estos parámetros, que estos parámetros son objetivos dentro de una perspectiva porque depende de los parámetros que utilices, de los índices que utilices, pues entonces evidentemente puede tener un valor u otro. 22 millones de estudiantes censados, digamos, son muchos más, son alrededor de 25 millones pero en nuestros cómputos son 22 millones en 21 países. Todos estos datos los estamos produciendo, son parte del anuario porque realmente interesan para poder catalogar lenguas en grandes y pequeñas. Tercero en la red, segunda en Twitter y Facebook, bueno, esta tiene un poco de trampita y como sois amigos os lo voy a decir, tiene un poco de trampita porque, claro, como los chinos no usan Facebook y Twitter pues entonces nos adelantamos nosotros, pero bueno, eso como corramos un tupido verlo, ¿vale? Es en el ámbito internacional, eso es otro de los parámetros que utilizamos los lingüistas para ver cómo clasificamos lenguas, cuáles son lenguas oficiales en las Naciones Unidas, cuáles son lenguas oficiales, digamos, en la Unión Europea, por ejemplo. Wikipedia, bueno, ahí creo que tienen algunas máquinas traduciendo de Wikipedia como locos en algunos países porque los indicadores es como la bilirubina, se les dispara a algunos países, pero yo creo que tiene alguna máquina ahí con ello, y es muy importante el concepto de traducción directa o inversa, cuánto se traduce de tu lengua o a tu lengua. Todos estos parámetros nos dan una autocomplacencia y una satisfacción porque, oye, está muy bien el español, es guay, como decimos nosotros, pero claro, la autocomplacencia está muy reñida con el progreso, con la ambición, con el ánimo por progresar porque realmente si nos sentamos rascándonos un poco con la autocomplacencia en la barriga nos quedaremos atascados y entonces todos los proyectos antiguos y de otros países pueden coadyuvar a que estos indicadores no asciendan. ¿Por qué es el español entonces un bastante, por qué tiene esos grandes indicadores y por qué es importante pues el número de hablantes nativos es importante, no olvidemos que por ejemplo el inglés que habíamos hablado de él como la lengua hipercentral, el inglés tiene 350 millones de hablantes nativos, eso sí, luego todo el mundo habla inglés, pero como hablantes nativos es 350, el español tiene 480 millones de hablantes nativos, con eso dejo un poco para que lo reposéis en la cabeza y penséis porque ¿quién tira del carro? como decimos vulgarmente en Asturias, ¿no? ¿Quién tira? ¿Quién arranca? ¿Quién maneja mi barca que de cierra en medio de esa malla? Pues los hablantes nativos son los que manejan la barca, entonces hay que valorarlo en ese contexto también. Países donde es oficial es otro de los grandes puntos, 21 países, la extensión geográfica también es otro parámetro que se computa y la proximidad geográfica, el valor económico de la lengua se mide entre muchas otras cosas por el índice de desarrollo humano, por el poder de compra, por los intercambios comerciales y los intercambios comerciales son mucho más fructíferos cuando los países están unidos. Algún antiguo director de la Real Academia, de hecho era Blecua, que fue también director académico de Luis Isidro Hernández en su día, dijo en su momento el español es una lengua que se habla en América Latina y que tiene un apéndice en Europa. Pues claro, el 9,5% de los hablantes de español está en España, todo el resto está en América Latina, pero no solo está en América Latina o en Hispanoamérica, sino que está concentrado y eso genera un poder de compra enorme, de negocios, de inversión, de todos los indicadores de los que hablábamos antes. Y luego es muy importante el porcentaje de hablantes nativos dentro de cada país, que en español, en el español es un 90 y algo por ciento. Como futuro, lo he dicho antes, la autocomplacencia es buena, pero no hay que despistarse. Es decir, el último informe de la ONU sobre población, podemos ver aquí, no sé dónde se pone la luz aquí, nos indica que ahí ven en azul dónde están las grandes áreas de desarrollo de la población, que no es necesariamente hablantes, pero sí tiene mucho que ver. Y todo el gran bloque está en África subsahariana, por ejemplo, y en Asia, pero en Estados Unidos fíjense que está más estabilizado. Europa parece que va envejeciendo y va perdiendo población a pasos agigantados y de hecho, España pasaría en población del puesto 30 en el cómputo que tiene ahora al puesto 66, es decir, y bajaría mucho la población. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las instituciones, los gobiernos y todos nosotros tenemos que plantearnos una estrategia para que, si ahora mismo China es el país número uno en número de habitantes y por ende de hablantes, será la India, según el informe de las Naciones Unidas, en 2100. La India, porque no tiene las restricciones de natalidad y de población, etcétera, y Nigeria adelantará incluso a Estados Unidos. ¿Por qué es importante reflexionar sobre todo esto? Porque todos esos países de África subsahariana, normalmente, muchos de ellos tienen una tradición francófona o anglófona, con lo cual, lo que quiero decir realmente es que no podemos perder el carro. Estratégicamente, los países hispanoholantes tienen que estar haciendo estrategias de formación del español en el mundo. Nuestra directora académica acaba de regresar, por ejemplo, de Benin, de hacer programas de formación de profesores a la gente local con el Ministerio de Educación y con la EZID y creo realmente que es una de las líneas a seguir, adentrarse en terrenos donde realmente no estamos para que cuando abramos los ojos en 2100 no nos quedemos fuera de la jugada, yo creo. El Isidio Cervantes evidentemente hace mucho, por mucha labor estratégica de reflexión sobre los siguientes pasos a seguir y es lo que realmente para lo que estamos. Nuestra misión institucional es, como saben, la difusión y la promoción de la lengua y la cultura en español y parte de la estrategia y la reflexión va en esos términos. Ver dónde realmente con los esfuerzos que podemos nosotros hacer podemos posicionarnos para difundir y promover la lengua y la cultura en español. Aquí ven un poco los indicadores. Y aquí simplemente un cuadro de resumen donde se puede ver en la línea de arriba cuáles son los indicadores que hablan de la importancia de las lenguas. El número de hablantes, el índice de desarrollo humano, el número de estados, las exportaciones, traducciones, la ONU, el número de hablantes, las lenguas oficiales dentro de las Naciones Unidas. Todo eso es lo que hace que tengamos los datos de los que estábamos hablando antes. Esto lo podrán todo ver en el anuario, por supuesto, pero nuestros siguientes hablantes podrán o nuestros oradores podrán darles más explicaciones más detalladas. Terminando, para concluir, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente? Pues educar en la lengua a hablantes de otras lenguas. Hay que enseñar español, evidentemente, a los no hablantes de español. Pero también hay que educar sobre la lengua a los hablantes del español para entender cómo las variedades son igual de importantes independientemente de la variedad que se trate y que, por supuesto, la unidad y la variedad están totalmente unidas, son dos caras de una misma moneda y que son tan importantes la una como la otra. La una nutre a la otra. Y, por supuesto, educar sobre el valor de las lenguas a estamentos e instituciones gubernamentales para que sepan que hay que hacer unas estrategias de difusión y de promoción de la lengua y de la cultura para que podamos seguir manteniendo esos parámetros y esos indicadores tan loables y que con tanta autocomplacencia nos miramos hoy en día y que pueden no ser eternos, pueden ser más efímeros de lo que pensamos. Con lo cual, como cada uno es hacedor de su propia fortuna, os dejo con esta frase en latín para que sepáis todos que todos los resultados de un trabajo que puede llevar muchos años y mucha gente y mucha coordinación son el resultado de una estrategia y, por lo tanto, cada uno es hacedor de su propia fortuna. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos con nuestros primeros invitados de honor. Quiero pedir, por favor, al escritor señor Kirmen Uribe que suba al podio y que nos dedique unas palabras sobre su reflexión sobre el sentimiento, la evolución del sentimiento hacia lo hispano en Estados Unidos en los últimos tiempos. Gracias, Kirmen. Bienvenido. Hola a todos. Es un placer estar aquí hoy con tan buenos amigos como Luis y Richard. Entonces, le voy a leer una poma. No es una poma, pero puede ser. Es un texto muy corto. El gesto natural del planeta. El gesto natural del planeta ha sido, según los biólogos, el de ser cada vez más diverso. Hasta que el ser humano quebró su ritmo, desde su origen ha habido cada vez más especies de plantas y animales. la diversidad es consustancial a la tierra. La uniformización resulta ser su negación. Tengo dos hijos de nueve y siete años que asisten a la escuela pública PS 87 de la calle 78 entre las avenidas Amsterdam y Columbus. Mis hijos hablan tres idiomas, el vasco o el euskera, el castellano o el español y el inglés. En la escuela forman parte del programa Dual Español Inglés. Este programa está en entredicho por lo que el año pasado salimos a la calle con carteles pintados de colores solicitando su mantenimiento y posterior refuerzo. ¿Por qué negar que en Estados Unidos hay millones de personas que hablan español? ¿Por qué ocultar que hablar en tu propio idioma es un derecho? El mundo es multilingüe. Hablar otro idioma nos hace comprender mejor al otro, al diferente. Es un gesto de generosidad, de tolerancia y de humildad. Soy escritor. Cada vez hay más traductores en Estados Unidos. Gente que se enamora de libros escritos en otras lenguas y las trae a su propia lengua. La juventud aquí quiere seguir por ese camino. Por ello no se entiende muy bien ese afán de negación de lo plural, de lo que ya existe. Porque el gesto natural del planeta ha sido desde siempre el de ser cada vez más diverso. Y el planeta siempre tiene la razón. Gracias. Muchas gracias, Kirmen. Me has emocionado, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Precioso. Bueno, seguimos con nuestra siguiente invitada, Marisa Céspedes, que con grandísima emoción escucharemos tus palabras porque realmente antes hemos tenido un pequeño preview y es maravilloso lo que nos va a contar. Marisa. corresponsal, jefa de buro de Televisa de Nueva York. Bueno, muchísimas gracias a todos y sobre todo a Richard que me reclutó literalmente hace 48 horas. Llevo a este escenario después de este poema maravilloso, esta reflexión y bueno, esta presentación tuya. Es una emoción estar en el Instituto Cervantes. yo llevo aquí 30 años haciendo lo mismo que es increíble. Tengo el lujo de trabajar en español, reportar en español, darle rostro, ojos y narrativa a la comunidad migrante, sobre todo a este México que hace patria en esta maravillosa ciudad y a mí me emociona. Yo me volví mexicana aquí en esta ciudad empecé a descubrir mis raíces, a descubrir la grandeza del ser humano, la grandeza del inmigrante y la grandeza de los que llegan sin nada en los bolsillos. Con su lengua, en México estamos hablando de una población de un millón de habitantes ya en la zona triestatal. La mayoría de estos migrantes mexicanos vienen de Puebla, de Oaxaca, de Guerrero y yo le llamo ya Puebla York a Nueva York, Oaxaca Jersey a Nueva Jersey, Tlaxcala, Connecticut y Tlapa York. Tlapa es la región montañosa de Guerrero donde habitan los más pobres de México. Para mí es un honor trabajar, para mí son mis héroes, son mis, son realmente quienes me han dado esta maravillosa trayectoria. No en Valde sigo haciendo lo mismo en 30 años y de verdad me emociona hablar en español y me emociona hoy estar aquí brevemente compartiendo este espacio. Doy gracias nuevamente a todo el mundo que habla español y que defiende el español y que hoy día más que ser algo que debido al tema político nos podría dar miedo o intimidar. Creo que en estas épocas de adversidad el español se vuelve un estandarte, se vuelve algo poderoso, mágico y desde luego para mí una conexión brutal. una anécdota que me gustaría compartir que se remite mucho a mi experiencia como periodista en esta ciudad y que quizá mis otros colegas que están aquí puedan un poco simpatizar o conectar con esta anécdota. después después del 11 de septiembre en el NYPD la policía de Nueva York se volvió muy dura en dar credenciales a los periodistas, credenciales que nos permiten que se llaman rompefilas, que nos permiten movernos de una manera muy libre. Recuerdo vívidamente ir a renovar estas credenciales años después del 11 de septiembre y tener que someternos a este escrutinio, a esta dureza, a esta prácticamente te sientan ahí y tú tienes que presentar tu trabajo y confirmar que sí eres capaz o meritas tener esta poderosísima credencial. Tuvimos ese día la fortuna pero también fue la desgracia en un principio de tratar con la detective Mindy Díaz. A mí no se me olvida jamás. Llegamos Alejandro que está aquí presente mi camarógrafo y yo temblando prácticamente porque nos intimidó mucho a ver su trabajo X y el otro y Televisa recuerdo aquí no es nada aquí nadie nos conoce Telewatt nos dicen entonces es humilde es humilde entrar al departamento de policía de Nueva York donde trabajan 40 mil uniformados y de ahí 48% son minorías fue muy interesante entrar ahí someternos a este escrutinio sudar ver nuestro trabajo y ella simplemente muy dura muy indiferente ok ok y de repente ella empieza a conectar Televisa con algo que siento que le empezó a emocionar y nos dice ¿tiene que ver Televisa algo que ver con las telenovelas? Digo por supuesto es la fábrica de sueños es el canal de las estrellas y ella me dice en español empieza a hablarme en español en un acento muy marcado puertorriqueño y me dice pues es que te voy a decir algo a mí me apasiona una serie que se llama Destilando Amor un magnífico culebrón gigante bueno que muchos de ustedes a lo mejor han oído que ha trascendido incluso al tema político y fue increíble como el español en ese momento se vuelve un río se vuelve un océano fluye y la detective Díaz hablándonos en perfecto español no nada más nos da las credenciales sino que nos da placas de prensa fue totalmente inaudito inesperado entonces para mí el español siento que sigue abriendo brechas ensanchando los horizontes y son anécdotas que bueno que creo que meritan desde luego que la comparta porque refleja mucho también lo que es Nueva York Nueva York parece duro pero realmente si uno va entrando va navegando las diferencias como lo dijo Kinder yo creo que esto nos enriquece y hay que sentirnos hoy muy orgullosos de tener este poder y esta magia y este encanto y disfrutarlo gracias muchas gracias Marisa Céspede de Televisa y ahora pasamos con nuestra segunda invitada que ha venido también de España que tendrá me imagino algo de jet lag pero Carmen Pastor nuestra directora académica nos hará un repaso una revisión de su apartado en el anuario del Distrito de Relantes del Español y del Mundo informe 2019 por favor Carmen cuando quieres gracias por venir cuando quieras no he dicho bien el subjuntivo muchas gracias querido Richard buenos días el objetivo el objetivo de mi intervención ahora será exponerles algunos de los datos más relevantes del informe que el Instituto Cervantes en este año 2019 ha publicado sobre el español en el mundo esta es una sección que aparece siempre en el anuario en este libro más amplio y tengo que decir que el anuario de 2019 es un producto dirigido por nuestro anterior director académico Richard Bueno es una de las últimas tareas que hizo en Madrid así que enhorabuena por este anuario y paso a comentarles estos datos más relevantes que nos ha proporcionado el investigador que se ocupa de este estudio todos los años David Fernández Vítores lo primero al hablar de los datos hablamos de español el español como saben ustedes como sabe todo el mundo es una lengua sin duda de comunicación internacional y es una lengua de comunicación internacional por las características que le definen yo resaltaría cuatro muy importantes que ya nos ha comentado un poco Richard anteriormente la primera es que el español es una lengua geográficamente compacta las vastas proporciones de la geografía del español se extienden por 12.000 millones de kilómetros cuadrados en los que el español es lengua materna en diversos países que son que están continuos en territorios continuos eso hace mucho esa geografía compacta facilita que no se desplace esa lengua por otras lenguas una segunda característica importante como lengua internacional es que es una lengua homogénea con una unidad idiomática que permite que los hispanohablantes nos comprendamos en un registro culto en esto hay que agradecer en gran medida a las academias de la lengua nacionales que trabajan centrados en la elaboración de tres códigos que sustentan esa unidad del español tenemos el código léxico del diccionario el código gramatical y el código ortográfico el hecho de contar con un diccionario con una gramática y con una ortografía común dan mucha cohesión a la lengua al español y eso hace que sea posible tanto la difusión de la lengua una fácil difusión de la lengua como también el podernos comprender entre los diversos pueblos que la hablamos así como también que se fomenten mayores intercambios y por tanto también no solo los desplazamientos de personas se hacen más simples sino también los intercambios de bienes y productos un tercer factor importante que define el español como lengua internacional es sin duda la lengua la cultura internacional de esa lengua tenemos un universo cultural creado en esa lengua con una potencia de la cultura que en ella se expresa y por último es una lengua en expansión como comentaba Richard en este año se contabilizan ya 483 millones de hablantes nativos son 3 millones más que el año pasado eso significa representa que el 7,6% de la población mundial es hispanohablante un porcentaje que está aumentando debido a razones demográficas al igual que aumenta la proporción de hablantes nativos de hindi y de árabe sin embargo la proporción de hablantes nativos de chino y de inglés está descendiendo también por razones demográficas el análisis de evolución demográfico indica que la comunidad hispanohablantes seguirá creciendo para situarse en 2050 en los 756 millones de personas sin embargo esta tendencia como se apuntaba anteriormente se invertirá en 2100 año en el que se prevé un retroceso en el número de hablantes de español y será cuando zonas como la India o la mayor parte de los países de África subsahariana tomarán el testigo y se convertirán en los motores del crecimiento de la población mundial pero hoy en día de momento el español sigue siendo la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes siguiendo al chino mandarín que está en un primer puesto con casi 950 millones de hablantes y seguido del hindi y del inglés otras lenguas no tienen esa potencia demográfica pero sabemos que poseen una amplia difusión internacional como son el francés el árabe o el portugués el español como saben es lengua oficial vehicular en 21 países encabezados por México y en número de hablantes y seguido por Colombia España y Argentina y Estados Unidos Estados Unidos se registran actualmente 57 millones de hispanohablantes de los cuales 41 millones tienen un grado de dominio del idioma nativo y el resto tienen un grado de competencia limitada de la lengua según la oficina del censo de los Estados Unidos en 2060 los hispanos serán 119 millones en este país lo cual significa que se convertirá en el segundo país después de México con más hablantes de español en todo el mundo es decir que en 2060 casi uno de cada tres estadounidenses será hispano sin embargo y lamentablemente se registra un abandono intergeneracional del español en Estados Unidos donde el 80% de los hispanos nacidos en este país declara que no considera relevante hablar la lengua para sentirse como hispanos la profesora Potosky en un artículo muy interesante que les recomiendo de este artículo señala que el español aquí en Estados Unidos se manifiesta como una lengua minoritaria funcional y como un símbolo de herencia cultural confluyen aquí dos fuerzas contrarias por una parte las que activan actitudes negativas que harían disminuir el valor del español en este París y por otra parte la fuerte vitalidad etnolingüística que aumenta dicho valor y su presencia porque la presencia es grande tenemos 580 usuarios del español en todo el mundo si sumamos hablantes nativos como segunda lengua y como lengua extranjera de hecho según los datos del Instituto Cervantes los datos que hemos podido recabar tenemos 22 millones de estudiantes de personas que estudian en el mundo que se han podido registrar aunque se piensa que pueden ser hasta un 25% más de estudiantes en todo el mundo de todos estos estudiantes el 90% están en Estados Unidos Brasil y la Unión Europea fuera de estos tres grandes espacios es curioso sorprendente notar que se tiene gran relevancia del estudio del español como lengua extranjera en algunos países de África subsahariana tenemos a muchísimos estudiantes en Costa de Marfil en Benín en Senegal o países como Gabón y también de esos estudiantes 8 millones están en Estados Unidos donde el español es con diferencia el idioma extranjero más estudiado en todos los niveles de la enseñanza desde preescolar hasta el nivel universitario en la enseñanza primaria y secundaria el español es la lengua más demandada en las escuelas estadounidenses con programas de lengua extranjera de hecho el número de estudiantes matriculados en cursos de español triplica el número de alumnos matriculados en el resto de lenguas extranjeras también en el resto de los principales países angloparlantes de español el español perdón en el resto de países angloparlantes el español es considerado como una lengua como la lengua extranjera más importante en Reino Unido según un informe publicado por el British Council en 2017 el español es percibido como la lengua más importante para el futuro incluso después del Brexit actualmente en países como Canadá Irlanda Australia y Nueva Zelanda la demanda por el español está observando un crecimiento continuo de hecho casi el 40% de los alumnos que estudian español en el mundo lo hacen en un país donde el inglés es lengua oficial o cooficial por último es también importante destacar que actualmente la comunidad hispanohablante mundial tiene un poder de compra conjunto de aproximadamente el 10% del producto interior bruto mundial en el caso del español al poder de compra de los países hispanohablantes hay que añadir sin duda el poder de compra de la comunidad hispana en Estados Unidos que en 2016 era de 1,4 billones de dólares y que se espera que en 2021 alcance el 1,6 billones el valor de pertenecer a un mismo grupo lingüístico además aumenta a medida que crece su número de hablantes ya que las posibilidades de llevar a cabo transacciones e intercambios se multiplican en general el hecho de compartir una misma lengua casi duplica los intercambios comerciales bilaterales entre países en el caso del español la lengua común multiplica por cuatro las exportaciones bilaterales en los países hispanohablantes datos les hemos expuesto les hemos presentado algunos datos pero sin duda el valor de una lengua no sólo reside en su proyección internacional o en su valor económico sino también en el valor personal que ésta tiene para la construcción de la propia identidad reside en el valor del apego y el sentido de pertenencia a la comunidad que nos transmite esa lengua sus tradiciones sus costumbres su memoria reside en el valor de vivir en esa lengua propia y en otras lenguas también propias ya que hay espacio para todas y para la construcción de sociedades multilingües y multiculturales muchas gracias muchas gracias Carmen excelente presentación vamos con tres visiones más de tres visitas que tenemos de renombre con su visión personal sobre la evolución del sentimiento del ácido hispano en Estados Unidos en los últimos años empezamos con el coordinador de información de la academia norteamericana de la lengua española el señor Daniel Fernández por favor buenas noches ¿verdad? porque siempre que he estado aquí ha sido de noche pero bueno buenas tardes y Richard me hizo una pregunta hace como dos, tres días y me dijo mira te voy a hacer una pregunta ¿cuál es tu visión personal de la evolución de la percepción del español en Estados Unidos? y tienes que contestarlo en tres minutos y dije esa no es una pregunta es una preguntota ¿verdad? pero bueno entonces lo voy a tratar de contestar desde mi perspectiva personal pero es una pregunta enorme ¿verdad? que no se puede responder así tan fácilmente pero vamos a intentarlo un poco yo creo que ha habido muchos cambios y para nosotros en su mayoría muy positivos en cuanto a la percepción del español en los Estados Unidos en los últimos años yo creo que estamos poco a poco de forma gradual pero con pasos firmes dejando atrás una visión de la sociedad que había en la sociedad y que estaba muy generalizada era la visión dominante la verdad que en el que el español era visto como un problema resolver ¿verdad? como un problema que había que remediar estamos dejando esto atrás para darle paso a otra visión mucho más positiva y constructiva en la que el español se está convirtiendo en un bien en un valor positivo incluso en parte ya integral de los Estados Unidos esto es el español ya no como algo que empobrece sino como algo que definitivamente enriquece la idea antes era muy clara el inglés es el idioma del éxito en Estados Unidos y aunque estemos de acuerdo en que esto sigue siendo cierto en gran medida esto no quiere decir que el español sea lo opuesto o sea que sea la lengua del fracaso o del atraso social y económico que es el binomio que se hace y me parece que es caer en una trampa este cambio se está viendo por ejemplo muy claramente en las pedagogías y métodos de enseñanza de educación bilingüe en las que el español anteriormente era percibido como un lastre como una deficiencia que había que corregir subsanar e incluso superar el español era visto como algo que en la educación bilingüe que tenía que llevar al inglés era un idioma de transición ahora se está dando un cambio de paradigma en el cual el español se percibe decididamente como un bien un tipo de capital cultural en el cual vale la pena invertir a los chicos de las escuelas se les está enseñando que ser bilingüe es algo muy positivo que puede incluso reportarles más oportunidades en el mundo laboral e importantes ventajas económicas en la academia norteamericana de la lengua española lo que siempre hemos defendido es la idea de la educación bilingüe dual como del tipo a la que asisten los hijos de kinder no del otro tipo de educación bilingüe en el que el español simplemente se usa como un instrumento para enseñarles el inglés sino que al contrario hay paridad entre las dos lenguas si el español ha de tener futuro en este país creemos que va a ser necesario invertir en el establecimiento arraigo y el crecimiento de programas de enseñanza en los que el español se utilice como lengua de aprendizaje y esto claro está siempre de la mano del inglés y no en contra de este de manera que creo que el español puede convivir perfectamente con el inglés como de hecho ya ha hecho hasta ahora se ha hecho por los últimos casi 500 años aunque no se quiera admitir esto claro también hay desafíos retos que tenemos que enfrentar tal es el caso de ese sector de la sociedad que ve el español aún como una especie de amenaza pública o social que mina las bases de esta nación de la supuesta cohesión nacional pero recordemos que estos sentimientos y resentimientos xenófobos no son nuevos es como un péndulo van y vienen pero recordemos que estos estas mismas visiones y prejuicios siempre han existido y a la larga han perdido terreno invariablemente ¿verdad? de modo que yo creo que desde la academia aunque percibemos los problemas creemos que tenemos de frente un futuro bastante halagüeño un futuro prometedor y por eso apostamos por el español en los Estados Unidos muchas gracias nuestro señor invitado es Guillermo Fésar lo tengo catalogado como periodista y escritor pero creo que es tan polifacético que la línea se caería por el borde del atril con lo cual Guillermo por favor tienes tu sitio aquí en el atril hola humanos buenos días a ver como digo yo este pensamiento a mi me encanta el español yo adoro el español pero porque me gusta a mi el español porque me parece que es más bonito decir está lloviendo que decir it's raining a mi me gusta porque el español lo que está es expresando una cultura está enseñando una manera de ser en el cual te puedes tomar una cerveza en un bar mientras tus hijos juegan alegremente al lado de ti sin que nadie se escandalice me gusta lo que significa el español y el español tenemos la suerte de que es un resumen del mediterráneo estamos hablando de que tenemos ahí al imperio egipcio estamos hablando de que somos herederos del imperio griego estamos hablando de que somos herederos del imperio romano y estamos hablando de que luego nos metimos en barcos y creamos aquí un cisco que se llama la América Hispana los norteamericanos los estadounidenses que viven aquí son mucho más hispanos de lo que ellos se creen cualquier estadounidense está soñando con tomarse una gamba roja en Alicante pasa que todavía no lo sabe todavía no lo sabe y es lo que tenemos que enseñarles a ellos o sea el número el número es fantástico la estadística es fantástica cualquier estadounidense al que tú le preguntes quiere que sus hijos aprendan español pero ¿por qué? porque creen que puede tener mejor acceso a un trabajo porque cree que puede tener una mejor calidad de vida pero ¿quieren que sean como los señores y las señoras que hablamos español? todavía no no tienen mucho interés en que sean como nosotros porque no nos ven como gente de éxito como gente interesante como gente científicamente competente todavía no nos ven ¿qué tenemos que hacer? especialmente en un instituto Cervantes como este tenemos que cambiar o hacer algo nuestra estrategia para que ellos aprendan lo interesante de la cultura hispana no solamente lo interesante de la cultura hispana como podría ser la cultura vikinga no lo interesante de su cultura porque ellos tienen aquí más raíces de la que imaginan hay que decirles a ellos que antes de que se llamara Hudson este río se llamaba San Antonio y venían los primeros mapas hay que decirles que la sinagoga en la ciudad mayor de concentración de gente judía del mundo Nueva York la primera sinagoga la fundó un señor se llamaba Gómez y que si quieres saber la historia del judaísmo en Nueva York tienes que saber Ladino que es el español del siglo XVI hay que llevarles a Brooklyn al parque de Fort Greene y que vean un monumento donde hay 300 españoles que hacen 300 españoles mártires muertos en barcos ingleses luchando por Washington aprisionados en barcos en el East River barcos ingleses la historia de España está aquí metida hasta las narices pero no la historia de España la historia de los hispanos y como estamos en Nueva York de muchos de muchos españoles distintos porque la labor de un padre es que tus hijos mejoren tu labor y que sean mejor que tú pues la labor de España fue esa y nuestros hijos han mejorado mucho más son muchos más y muchos más interesantes toda la gente que habla español aquí que no necesariamente son de España tenemos que unirnos con nuestros hispanos tenemos que hacer que el Instituto Cervantes también admita a Vargariosa tenemos que meter a la gente de México en este instituto tenemos que hacerles cuando se sienten ahí se sientan que están en casa y que no están en la antigua casa de los conquistadores es una labor de modestia que tenemos que hacer urgentemente porque va en nuestro beneficio y va en el beneficio de las generaciones que hablan español ahora mismo en Estados Unidos a los que yo veo en muchas ocasiones visitando colegios porque me empeñan que conozcan en elementary school en this country que hubo un ejército latino que le salvó el culo al señor Washington y que sin él hoy no seríamos el país que somos y sin él no tendríamos independencia y creo que ese mensaje es importantísimo contarle y ahora y esto a lo mejor es muy novedoso es el Instituto Cervantes igual debería ser el Instituto Cervantes y Sancho Panza porque necesitamos un business plan Sancho Panza es el business plan el Quijote es el tío genial todo genial venga vamos nos vamos al rastro mañana y estamos allí y pasamos y donde comemos no luego ya vemos genial a las dos de la mañana está ocupado el restaurante a las tres está ocupado el restaurante a las cuatro los niños papa donde comemos el restaurante ocupado el business plan o sea sin un Sancho Panza que le mima que le teje el jersey de lana que le pone el caballo y le hace una paella o sea el Quijote no se come una rosca bueno pues introduzcamos ese business plan y ese business plan aunque parezca absurdo pasa también por el inglés hay que predicar a la gente que no sabe hay que decir a la gente que no habla español lo interesante que es español pues habrá que decirlo en inglés pues yo no lo entiendo habrá que explicarle a los americanos en inglés quien fue Bernardo de Gálvez habrá que explicarle a los americanos en inglés que está escribiendo un señor ahora mismo en Oaxaca habrá que explicarle a los americanos en inglés que cuando ellos se preocupan tanto de las grandes factorías aquí que hay de foie gras que horror el foie gras las ocas las están titulando tal no sé qué que horror hay que cerrar lo de las focas lo de las ocas y luego va uno como periodista a ver las ocas y dice vale las ocas podemos discutir si le meten la cosa apretando o no que es discutible porque no tienen aquí la boca si no la tienen aquí con lo cual es como una aspiradora que le metes en la bolsa pero bueno lo podemos discutir pero qué pasa con los trabajadores mexicanos que tienen turnos cada cuatro horas descansan cada cuatro horas trabajan que nunca descansan más de cuatro horas seguidas ¿a quién se preocupa aquí de las ocas hablemosles de las cosas que interesan y que tienen delante de las narices pero tendremos que contárselas en inglés con lo cual yo creo que ese instituto tiene que estar abierto emocionando al español tenemos que convivir también con el inglés y utilizar el inglés para que les interese la cultura española para que les interese la cultura hispana y luego quieran aprender el idioma muchas gracias ya sabía yo que Guillermo traía un mensaje muy bien bueno pues vamos con nuestra última invitada pero last but not least Linda Gould Levine y ahora sí que lo voy a decir bien de profesora de Montclair State University pero que nos va a hablar de una cosa más interesante si cabe ¿verdad? gracias hola hola a todos quiero hacer un comentario la última vez que participé en un evento aquí en el Instituto Cervantes fue sobre Juan Goytisolo un homenaje a Juan Goytisolo y ustedes si ustedes han leído la novela Don Julián de Goytisolo se van a acordar de la tremenda celebración de la diversidad del español así que pienso que Juan Goytisolo está conmigo hoy me pidieron que hablase de la evolución hacia los hispanos francamente pienso que en vez de hablar de evolución tenemos que hablar de involución porque precisamente veo un proceso de involución producido por el discurso tan negativo del presidente Trump hacia los hispanos eso lo tengo que decir entonces mi pregunta sería ¿qué podemos hacer para ayudar a parar este proceso tan negativo que sirve para desvalorizar a las comunidades hispanas en Estados Unidos? me hablan del dolor colectivo que sienten estas comunidades al verse presentadas de manera tan negativa por el presidente de este país entonces pienso que una manera de parar este proceso involutivo es por oponer al discurso oficial racista de la Casa Blanca un contradiscurso positivo y para mí el contradiscurso positivo se encuentra en el mundo de las artes como yo he sido profesora de literatura y especialmente en el mundo del teatro entonces les doy un ejemplo específico vivo en el estado de New Jersey New Jersey tiene la población hispana la población hispana es 20% de la población total muchos de esos hispanos no van a Nueva York no van al repertorio español en Manhattan no van al teatro Thalian Queens no van a pregones en el Bronx para ver el teatro en español con lo cual se pierdan la posibilidad de ser representados y aclamados en espacios públicos entonces para tratar de contrarrestar este fenómeno he creado un grupo teatral que se llama Cruzando Caminos y lo que hacemos es que presentamos teatro en español a las comunidades hispanas de Nueva Jersey en universidades en escuelas superiores centros educativos donde ellos toda la comunidad y también hispanos y gente que no hable español vean que estas obras se vayan anunciando hasta ahora hemos presentado dos obras y ha sido una experiencia fascinante primero una adaptación de García Lorca La Casa de Bernal una obra canónica que le encanta a todo el mundo y ahora estamos presentando Las Mujeres de verdad tienen curvas de la autora chicana Josefina López entonces me van a preguntar Lorca con Josefina López cómo hacer eso lo que hemos visto es que estas obras estas dos obras tienen igual de interés porque los temas que tratan son temas actuales que las comunidades hispanas están viviendo la presión de la mujer el miedo de la deportación el poder autoritario y cómo resistir el poder autoritario mediante en la última obra de Josefina López la celebración del cuerpo femenino y del poderío femenino entonces lo que he visto es que presentar estas obras en comunidades hispanas hace que los hispanos se sientan más valorizados y más visibles no en el sentido de visibilidad negativa que ofrece el presidente Trump sino en el sentido de visibilidad positiva artística así que Richard me dijo que no hagas propaganda para las obras no quiero hacer ni propaganda ni publicidad pero si les interesa el viernes de la semana que viene presentamos en Bergen Community College las mujeres de verdad tienen curvas y la autora Josefina López va a estar presente todos ustedes están invitados muchas gracias sabía que era un gran momento y cuando me dije no hagas publicidad es porque me muero de rabia porque yo no puedo estar porque es el día 18 pero bueno ya me había prometido que para la siguiente me da la información para poder ir bueno ya os había prometido ya os había amenazado que iba a ser una sesión una velada encantadora pero ahora viene el colofón la persona que más sabe de lengua de literatura nuestro director Luis García Montero por favor un fuerte aplauso para él gracias gracias Richard y gracias a todos ustedes por estar aquí a los amigos las amigas que han intervenido muchas gracias lo de ser el Instituto Sancho aparte del Instituto Cervantes lo llevo en mi vida cotidiana porque uno viene a presentar grandes proyectos y está todo el día dedicado a los recursos humanos a la Intendencia a ver cómo se alimentan las instituciones y me confirmo en algo que había repetido el día que tomé posesión no hay nada más poético que el dinero los presupuestos los presupuestos que permiten pagar buenos salarios y pagar buenas inversiones para defender los proyectos son lo que tienen una dimensión humana bueno mis compañeros mi compañera Carmen Richard han presentado los datos del anuario nosotros presentamos el anuario todos los años para ver la salud y el estado del español en el mundo eso son las cifras pero yo quiero hoy aquí aprovechar la ocasión para ir más allá de las cifras y hacer una meditación sobre lo que hay detrás de los detrás de los de los números con qué espíritu analizamos estas cifras y cuáles son nuestros nuestros compromisos quizá los nombres con los que hemos bautizado a nuestras bibliotecas sean la mejor definición del carácter del Instituto Cervantes bueno pues tenemos bibliotecas con el nombre de Mario Vargas Llosa de Octavio Paz de Ida Vitale de Gabriel Aresti de Salvador Espriu de los grandes escritores de nuestra lengua nosotros nos dedicamos a enseñar las lenguas y las culturas españolas pero también las culturas en español la biblioteca de Nueva York se llama Jorge Luis Borges y por eso quiero recordar aquí al inicio en mis palabras unos versos de Jorge Luis Borges de un poema maravilloso que editó hace años el Instituto Cervantes un soneto titulado La lluvia escribía Borges bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa cae o cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado cae o cayó está cayendo o cayó porque la lluvia sucede en el pasado porque recuerdo estos versos porque los que nos dedicamos a defender escribir explicar español sabemos que trabajamos con algo mucho más importante que un simple vocabulario detrás de un vocabulario hay una identidad hay una manera de recordar una manera de imaginar el futuro y eso es importante Jorge Luis Borges en este soneto ve llover y claro sabemos todos que juega con un proceso de abstracción grande la lluvia lo dice el diccionario de la lengua que ahora ya no es el diccionario de la Real Academia Española sino el diccionario de la lengua española porque se ha llegado al acuerdo de que sean las 23 academias las que organicen y hagan el diccionario desde una perspectiva panhispánica que es la nuestra pues el diccionario de la lengua en sus definiciones de abstracción habla de una de un fenómeno atmosférico el que nos empapa cuando llueve o el que alimenta los campos o habla de un sentido también metafórico por ejemplo desde el punto de vista de la abundancia una lluvia de millones lo que nos haría falta para el Instituto Cervantes bueno después hay otro proceso de abstracción también ya más literario el agua es una metáfora del paso del tiempo todos hemos aprendido que nadie se baña dos veces en el mismo río todos hemos aprendido que nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar el fluir del agua de la fuente del rumor de la lluvia de los ríos de las olas son el paso del tiempo lo que va lo que viene lo que desaparece pero en el soneto de Borges aparte de todo eso hay de pronto el recuerdo de una casa en Buenos Aires que ya no existía cuando él escribió de un patio donde había una parra que ya no existía cuando él escribió y de la voz de su padre que le contaba cosas y le hablaba en español cuando ya su padre llevaba tiempo muerto ¿qué quiero decir con esto? los idiomas desde luego tienen un proceso que los filólogos llamamos de estandarización somos 483 millones de hablantes nativos según nuestro anuario 600 millones casi un poquito menos 580 como lengua de comunicación y con competencias limitadas y tenemos que aspirar a más desde luego las cifras son importantes es una estandarización que nos permite ser la segunda lengua de comunicación del mundo que bien pero al mismo tiempo es la lengua donde nos hablaba nuestra madre nuestro padre la lengua de los sentimientos la lengua de la experiencia de la intimidad donde hemos aprendido a decir soy yo a decir te quiero a decir tengo frío esto es bien importante porque uno de los milagros de nuestra lengua es que mantiene un poder muy importante de comunicación pero al mismo tiempo ha aprendido a respetar los matices las diferencias el cómo se dice una palabra en Lima en cómo se dice una palabra en México en cómo se dice una palabra en Salamanca cómo se dice una palabra en Nueva York sabiendo que no se habla mejor en ningún sitio sino que en cada sitio el español se habla de manera matizada y los matices y la diversidad son una fuente de riqueza y qué bien que el respeto a los matices sea la mejor manera de conseguir el mantenimiento de la unidad del idioma porque hay otros idiomas muy extensos pero que no sirven para entenderse en distintos sitios geográficos el español sigue manteniendo una unidad muy compacta porque ha aprendido a defender sus matices yo soy andaluz y a mí me han dicho muchas veces usted no habla bien español se come las heces en los plurales bueno yo hablo español como se habla en Granada otros hablan español como se habla en Quito en La Paz en el río de La Plata o al lado a las orillas del Japsón hemos aprendido que los seres humanos son los dueños del idioma y que la diversidad es una riqueza que es lo que permite mantener la unidad digo esto por una cosa importante la estandarización funciona cuando funciona también el respeto a lo materno a los vínculos sentimentales hay lenguas francas que pueden servir para hacer negocios en una conversación desde Tokio a Manila o desde Pekín a Washington está muy bien pero una cosa es una lengua franca que permite hacer negocios y otra cosa es la vinculación sentimental con el espacio donde hemos aprendido a ser nosotros mismos a ser nosotras mismas y eso es muy importante porque ahí la lengua española tiene una fuerza que es la que nos interesa en este momento trabajar Federico García Lorca llegó en 1929 a Nueva York en medio de la crisis de Wall Street escribió poeta en Nueva York uno de los grandes libros del siglo XX denunciando la degradación de la democracia denunciando los preparativos de la segunda guerra mundial pues escribió por ejemplo la luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces la ciencia estaba en manos de un huracán de monedas furiosas y se había quedado sin las raíces de lo que es la dimensión ética del ser humano en un naufragio de sangre decía él qué peligrosa es la ciencia que se queda sin raíces qué peligrosa es la lengua que se queda sin vínculos maternos y para eso y se ha apuntado ya aquí hay que tomar conciencia también de otra cosa que si es peligrosa la ciencia sin raíces también son peligrosas las raíces sin ciencia las raíces que te paralizan y no te permiten comprometerte con el futuro y buscar en la globalización un horizonte de prestigio un horizonte de convicción bueno digo todo esto porque además de las cifras a mí me preocupa el momento en el que vive el mundo que es un momento donde están surgiendo a través brotes de intolerancia brotes de supremacismo brotes que utilizan la identidad como un espacio cerrado para despreciar la diversidad considerar al otro como amenaza y querer imponer el conflicto y muchas veces se utilizan las lenguas para imponer el conflicto y se proyectan quimeras diciendo los padres fundadores de un país que falsea la realidad hablaban solo un idioma y por tanto todos los otros idiomas son enemigos frente a eso yo creo que el prestigio del español por el que trabajamos en el instituto Cervantes es la de ofrecer una identidad de carácter abierto de carácter dialogante donde la diversidad sea una riqueza y lo otro no sea una amenaza lo hemos aprendido por experiencia por experiencia los españoles hemos aprendido que somos una parte muy pequeña entre un 8 y un 9% de un idioma que tienen como lengua materna 483 millones de hablantes y hemos aprendido que somos el cuarto país en número de hablantes después de México después de Colombia y Estados Unidos que ya están así el español y que lo hablamos en condiciones de igualdad 21 países que estudian el español 23 academias el español nació en un territorio de lengua euskera de la lengua en la que escribe Quirme es el español nace como la evolución del latín que se hablaba en un territorio vasco y evolucionó el latín hacia lo que después fue el español porque los que hablaban vasco necesitaban entenderse con sus vecinos con los catalanes con los gallegos con los castellanos y después cuando se fueron extendiendo con los árabes y el español nació como una lengua vehicular que fue integrando matices y cuando llegó a América ya en el viaje de vuelta Colón incluyó la primera palabra canoa de origen taíno nosotros hemos puesto en marcha un proyecto con el nombre de canoa para intentar trabajar en la comunidad hispánica donde todos nos sentamos herederos por igual de una herencia y de un compromiso no con pasados quiméricos de pureza porque yo no conozco ninguna civilización que sea inocente que sea pura sino con el respeto a la democracia y a los derechos humanos que nos compromete con el futuro y nuestra tarea es esa y nuestra tarea es trabajar por una identidad de carácter abierto y para eso valen las humanidades por supuesto somos la lengua de Santa Teresa de Jesús somos la lengua de Cervantes de Sor Juana eso está muy bien pero debemos ser también la lengua que dé respuestas científicas y de innovación tecnológica en el mundo de hoy entre otras cosas porque eso evitará opiniones fácilmente despreciativas del español y porque eso además hará que la ciencia y la innovación desarrolle grandes partes de nuestra comunidad de hablantes que hoy están marcadas por la desigualdad precisamente por la falta de desarrollo y por la falta de inversión científica y tecnológica ese es nuestro compromiso trabajamos para hacer de la cultura española una cultura de seducción democrática y trabajamos para que todos nuestros hablantes por igual caminen hacia la igualdad en la primera gramática del español la gramática del castellano de Nebrija se le decía a Isabel la católica para recordárselo que la lengua es la gran compañera del imperio bueno desde el instituto Cervantes trabajamos para decir que hoy en el 2019 en la segunda década del siglo 21 la lengua es la gran compañera de la igualdad y del diálogo frente a los supremacismos y por eso estamos aquí y por eso hemos salido de España para decir que el español no es de España sino es de toda una comunidad y por eso estamos en una ciudad que es referente de muchas cosas porque en momentos de supremacismo y de intolerancia se están día a día dando ejemplos de amor por la democracia y de amor por el diálogo esto es lo que yo quería contarles y esto es lo que queremos que represente el espíritu del anuario 2019 del Estado del Español además de las cifras y además de los recuentos que nos toca también hacer desde un punto de vista profesional y ahora si les parece a ustedes vamos a brindar por el Español con una copa que nos ha preparado el personal del Instituto Cervantes de esta ciudad muchísimas gracias y ya salimos arriba Gracias.